Música Jorge Mario Bergioglio, mejor conocido como el Papa Francisco I, nació el 17 de diciembre de 1936 en el barrio de Flores, Buenos Aires, en el seno de una familia modesta. El 11 de marzo de 1958 se unió al noviciado de la Compañía de Jesús, ingresado por el seminario del barrio de Villa de Voto. Obtiene una licenciatura en filosofía y estudia humanidades en Chile. Entre 1964 y 1965 fue profesor de literatura y de psicología en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, para posteriormente identificarse por la teología en el Colegio San José en San Miguel. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Desde entonces realizó una larga carrera dentro de la orden de la cual llegó a ser provincial. Desde 1973 hasta 1979 procuró mantener a toda costa la unidad del movimiento jesuita, influenciado por la teología de la liberación bajo la consigna de mantener la no politización de la Compañía de Jesús. Domina los idiomas español, italiano, latín y alemán, además de tener conocimientos medios de inglés, francés, portugués, ucraniano y piamontés, un dialecto italiano. Se trasladó a Alemania para obtener su doctorado y a su regreso retomó la actividad pastoral como sacerdote en la provincia de Mendoza. Fue consagrado obispo titular de AUCA el 20 de mayo de 1992 para ejercer como uno de los cuatro obispos auxiliares de Buenos Aires. Posteriormente recibe el cargo de arzobispo de Buenos Aires en febrero de 1998. Durante el consistorio del 21 de febrero del año 2001, el Papa Juan Pablo II lo nombra cardenal del título de San Roberto Belarmino. Aficionado a la literatura de Jorge Luis Borges y Leopoldo Marechal y amante de la ópera. Con prestigio por sus dotes intelectuales y dentro del episcopado argentino, es considerado un moderado entre los prelados más conservadores y la minoría progresista. Lavó los pies a enfermos de sida y comió con los pobres. Criticó duramente el capitalismo y el consumismo y la lógica perversa de la economía de mercado. Fue mencionado como uno de los prelados mejor posicionados para suceder a Juan Pablo II, siendo el principal rival de Ratzinger. Tras al menos cuatro votaciones en un conclave que duró 25 horas y medias y dos fumatas negras, los 115 cardenales electores inclinaron la votación a su favor y el 13 de marzo del año 2013 fue elegido el Papa 266. Fue elegido teniendo 76 años. Se impuso el nombre de Francisco en memoria de San Francisco de Asís, convirtiéndose en el primer americano y el primer miembro de la Compañía de Jesús en dirigir la Iglesia Católica y el primer Papa no europeo desde Gregorio III en el año 741. La fumata blanca se alzó sobre el cielo de Roma a las 7 y 8 de la noche. Reconocido por su humildad, conservadurismo doctrinal, defensor de la teología moral de la Iglesia y compromiso con la justicia social. Después de ser elegido Papa, optó por no vivir en la residencia oficial del Papa en el Palacio Apostólico, sino en otra dependencia del Vaticano mucho más humilde y donde puede recibir visitas y celebrar reuniones. Es el primer Papa desde Pío V que vive fuera de los apartamentos papales. Seguimos con más de Juan Carlos García, Infalible.